¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi cocina. Perdonen el ruido que van a escuchar todo el tiempo, creo, porque alguien, como siempre, quiere hacer alguna remodelación en su casa cuando yo esté cocinando. Y pues yo mientras me puse también mi música, porque me encanta cocinar con música, esta vez, adivinen qué vamos a cocinar, es esto, la lasaña, con la salsa blanca o con la salsa de bechamel, como la conozcan. Entonces, lo que necesitamos es la carne molida, medio kilo de carne molida, puede ser de ternera, de vaca, de, ¿cómo se llama?, de cerdo, si quieren. A mí me gusta hacerlo con pollo, no sé, me encanta esa carne. Luego necesitamos una zanahoria grande o dos pequeñas, dos cebollas. Necesitamos para la salsa mantequilla y leche también necesitamos para la salsa. Este, ¿qué más? Luego, pues claro, aceite necesitamos, queso, especias, es decir, albahaca. Me encanta la albahaca. Y también alguna especie para la carne, que es esta de la marca Santa María que existe aquí. Es para, bueno, dice que es especia a la mexicana, bueno, aquí dice eso. Esto es en mi idioma. Me encanta esta especie. También pimienta, sal, como siempre, ¿no? Este, y también necesitamos un poco de pasta de tomate, como pueden ver, la mejor, la que tengan, la que les guste. También necesitamos, este, tomates o jitomates, como lo conozcan en conserva. Yo tengo estos y estos, necesitamos 400 gramos. Y también un poco de harina para la salsa de bechamel. Y, pues nada, quédense aquí si quieren ver cómo preparo mi lasaña. Y, este, espero que les guste, espero que la hagan en su casa. Este, y nada, seguimos. Bueno, chicas, ya, este, rellé mi zanahoria, la pueden cortar si les gusta más. Y también corté mis cebollas, pero primero, lo que vamos a hacer, vamos a poner en, este, en la, una sartén. Vamos cocinando, bueno, friendo la carne. La frijimos hasta que ya no se vea el rojo de la carne, digamos. Aunque, aún así, después seguiremos la cocción de la carne. Por cierto, la sazoné con un poco de sal y de pimienta. Y, este, y nada, luego vamos a freír las verduras. Quédense, a ver. Bueno, chicas, este, la carne ya la puse en una olla. Ahí se va a quedar. Porque ahora paso con las verduras. Primero, doro un poco la cebolla y luego voy a poner la zanahoria y luego otras cosas que van a ver. Así que, cuando ya las verduras, bueno, la cebolla y la zanahoria están suaves, ponemos unas 2, 3 cucharadas de pasta de tomate, mezclamos y seguimos cocinando así por unos minutos más. Luego toda esta mezcla la vamos a poner en la carne. Bueno, chicas, aquí ya tenemos toda la mezcla de carne. Puse esa mezcla que les mostré que hice en la sartén. También la sazoné con tomillo, decidí ponerlo. Tomillo, un poco de orégano, sal, una pizquita chiquita de sal, porque recuerden que ya habíamos puesto sal en la carne y también la vamos a tener en el queso, entonces demasiado sal tampoco sabe bien, ¿no? Este, y un poco de pimienta. ¿Y qué más? Basilio, un poco de basilio. O albahaca, como lo conozcan. Y un poco de esto que no recuerdo cómo se llama en español, en inglés es till. Y este, o dills en inglés, ¿no? Y este, y eso. Y nada, y ahora todo lo tenemos aquí. Vamos a presionar en la olla unos cuantos minutos para que la carne agarre ese sabor de la verdura, de todas las especias que pusimos. Y de los tomates también ya los puse aquí. Los tomates que les mostré, este, los tomates en conserva. Y lo andamos mezclando para que no se nos queme. Bueno, mientras nuestra carne está cocinándose aquí, ¡au! no creo que lo puedan ver. Vamos a preparar la salsa blanca o la salsa de bechamel. Puse un poco de aceite porque así no se quema tan rápido la mantequilla. Y ahora vamos a, ¿cómo se dice en español, no? Es derretir, pero bueno, ya me entienden por qué esta salsa ya la hice una vez. Este, luego ponemos la harina y después de freírla unos segundos, vamos echando la leche hasta que salga nuestra salsa de bechamel. La pueden ver en mi otro video que tengo. Bueno, ya lo tengo todo listo. Ya puse este carne. Ahora vamos a, lo que vamos, va a seguir son, es la pasta de lasaña. Ya sea esta duro o si tengan la pasta fresca mejor. Bueno, aquí no la puedo conseguir fresca. Bueno, entonces van a poner la pasta y luego encima la, ¿cómo se dice? La salsa bechamel y luego queso. Y repiten tantas veces las que, para, o sea, las que quepan. Y este, al final, termina, terminamos con queso y metemos al horno. Y les voy a mostrar cómo quedó. Así queda nuestra lasaña. Antes de meter al horno, la vamos a cubrir con este papel. Y la metemos al horno a 180, 190 grados por unos 50 minutos. Y al final les muestro cómo quedó. Bueno, así queda nuestra lasaña ya hecha. Ya se me pegó un poco en el papel el queso, pero pues no pasa nada. Y les voy a tomar unas fotos y las dejo al final para que lo puedan apreciar un poco mejor. Y si alguna decide hacerlo en su casa, preparar la lasaña en su casa, pues por favor déjenme una video respuesta o unas fotos, lo que sea, un mensaje. Díganme cómo les quedó, si les gustó y todo. Y pues nada, aquí termino el video de la cocina. Nos vemos en el próximo video. Bye.